hola cómo están bienvenidos estamos en hogar tv mi nombre es henry torres y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa y refrescante bebida de café llamada coffee toni los ingredientes son bueno ya tenemos los ingredientes y vamos a enseñarles la preparación primero que todo vamos a colocar el hielo podemos colocar unas tres partes del vaso siguiente vamos a colocar el agua tónica vamos a colocar un delicioso café traído de una finca de biota acá en cundinamarca que en este momento lo preparamos en en que mes colocamos unas goticas de limón mezclamos un poco y decoramos con una rodaja de limón y bueno ya tenemos lista nuestra bebida una deliciosa bebida para verano es muy fácil de preparar los ingredientes son fáciles tenemos para resaltar el acidez y el dulzor y el toque amargo de la tónica con el café que lo podemos preparar en de muchos métodos puede ser cold brew tenemos nuestros métodos de filtrados que se viene siendo una que mes que le da un café un poco más suave tenemos también lo podemos hacer infusionar en prensa la idea es que no nos compliquemos que podemos estar en la casa preparar una bebida súper fácil para nuestros amigos para degustar en cualquier momento en estos días tan calurosos y el resultado es una bebida refrescante súper deliciosa los que me quieran seguir estoy en facebook en instagram como colombaristas ahí les voy a ayudar y les voy a contagiar de todo lo que es la energía del café vamos a estar haciendo capacitaciones voy a estar ahí las 24 horas y van a ver cosas muy chéveres y Gracias por ver el video.